El presidente Bukele compartió un video en sus redes sociales, invitando a los padres de familia que se lo muestren a sus hijos para que vean las consecuencias de pertenecer a una pandilla. A los padres de familia, muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene dos salidas, la cárcel o la muerte. En la mañana, solo nos dan, nos han dado una tortilla, un poquito de frijoles, un pamo racés y un atol en estos últimos dos días. Estos últimos dos almuerzos, dos tortillas, frijoles, frijoles molidos y un pedazo de queso. Cena no habido hasta ahorita. Chefe. 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 Gracias.